Eso A los que se pregunten Y a los que te pregunten Si aún tengo leña Para tu leña Cuéntales un poquito No digas todo Niña hechicera Y ves que eres la cuerda La cuerda que hace Bailar mi trompo Yo te pido de perdón Si emocionado el silencio rompo Nada mejor que el compás De tu cadera Y más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo No sea que caigan de envidia A los que se pregunten A los que se pregunten Como le hiciste Como le hiciste El brujo El brujo El brujo El brujo Y a los que se pregunten 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 De tu cadera Y más bello que tus valles Y tus volcanes Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que decirle todo No sea que caigan de envidia muerto No hay que decirle todo No sea que caigan de envidia muerto A los que se pregunten Gracias